Desde la cuadra lampazos, vengo cantando un corrido De un moro cuarto de milla, de mucha estampa y muy fino Es de los mejores cuacos, de Rale y de su sobrino En esa cuadra lampazos, le pusieron el 300 Porque cuando lo trataron, no se ponía De la cadera lampazos, le pusieron el 100 ¡Suscríbete al canal! Allá en la pista de Suazua quedaron impresionados El año 2014 a nadie se le ha olvidado Que ganaba la carrera corriendo con un tapado El año 2014 a nadie se le ha olvidado El año 2014 a nadie se le ha olvidado El año 2014 a nadie se le ha olvidado El año 2014 a nadie se le ha olvidado El año 2014 a nadie se le ha olvidado El año 2014 a nadie se le ha olvidado El año 2014 a nadie se le ha olvidado El año 2014 a nadie se le ha olvidado El año 2014 a nadie se le ha olvidado El año 2014 a nadie se le ha olvidado El año 2014 a nadie se le ha olvidado El año 2014 a nadie se le ha olvidado El año 2014 a nadie se le ha olvidado El año 2014 a nadie se le ha olvidado ¡Gracias! 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 Ya estamos bien ¿Ya está listo? ¿Ya quedó? Julio Ok, corre el tiempo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ¡Gracias! 8, 9 ¡Gracias! ¡Gracias! En la pista de Lampasos a la Candi le ganaba El día 16 de agosto, 250 yardas La pensaba facilita el señor Don Beto Vargas Cuando jugó la revancha salió mal a dar El brinco, allá en la pista de Suazua Había bastantes testigos Que cuando llegó a la meta Logró emparejar el pico El wifi con mucho gusto Llegó a ver si le ganaba Pero se llevó buen susto Porque no pidió revancha Decía Ruperto Cruz Torres Los espero aquí en la cuadra Cantando ya me despido Antes de que se haga tarde Una cosa si les digo Y no es por hacer Porque sabes que Ahí anda el indie Debe estar lleno No muérdate Y tú dame una pinche Y yo entro en la pinche ponte Y me voy con aquel web Y yo conmigo Tengo dos tiros 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.